El cirujano salió y nos dio la noticia de que era un cáncer envuelto alrededor de mi riñón y que era inoperable y que era muy grande. Como líderes de adoración en Phoenix, Arizona, Rebeca y Brad Bishel saben confiar en Dios en todas las cosas, pero cuando Rebeca fue diagnosticada con un tumor inoperable, su fe fue puesta a prueba. Inoperable no es una palabra que quieras escuchar, creo que significa de inmediato quimioterapia, radiación, si hay algo como una opción, o hay una opción. No sabía si íbamos a plenar despedidas o si iba a comenzar un tratamiento pesado. Ese primer viaje a casa fue allí donde probablemente dudé más fuerte. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ve? ¿Es esto ahora? ¿Cuánto tiempo tenemos? En medio de todas las incógnitas, ellos presionaron su fe y oración para sostenerse. Puse mi mano sobre mi vientre todos los días y decía, Dios, haz que el tumor se arrugue y se caiga de mi cuerpo. Quería construir mi fe, pero al mismo tiempo también quería descansar y confiar en su bondad y soberanía, incluso si no veía que eso sucediera. Y eso fue difícil, fue tan difícil, porque tenía que estar en un lugar donde realmente podía decir en mi corazón que confiaba en Dios, sin importar lo que sucediera. E incluso si eso significa, en última instancia, dejaría a mis hijos y a mi esposo en la tierra. Rebeca fue diagnosticada con un cáncer raro llamado liposarcoma. Su pronóstico no era bueno. El tumor de 10 libras eventualmente conduciría a su muerte. Entonces decidieron obtener una segunda opinión. El informe original decía que era inoperable, pero el médico llegó a la mañana siguiente y dijo que era operable. Tuvimos algún contacto con otro médico que me recomendó que fuéramos al centro de Anderson en Houston. Y también verificaron que era operable, pero que ellos serían los únicos que tenían que realizar la cirugía. Los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros. Entonces si eso significaba que debíamos estar en Phoenix, entonces él cerraría las puertas en Houston. Recuerdo un momento de solo ser consciente de eso. Ok, queremos hacer esto, pero al final del día queremos ir donde Dios quiere que estemos. Porque ese es el propósito y el plan. La pareja acababa de lanzar un álbum y planearon estar de gira a pesar del futuro desconocido para Rebeca. Ellos decidieron alabar a Dios a través de sus conciertos. Estaríamos en un concierto con una congregación de personas, viendo a las personas adorar con nosotros y sabiendo que tenían historias mucho peores que las mías. Pero aún así estaban allí. Estaban eligiendo levantar sus manos y sus voces y cantar sobre la bondad y el amor de Dios. Y eso fue tan alentador para mí. Cómo me guiaban en la adoración. En medio de este caos, pudimos estar con algunas increíbles familias de la iglesia en todo el país, cantando y adorando. Estas canciones estaban impactando masivamente nuestros corazones. Estábamos viendo estas letras de una manera diferente y declarando estas verdades que necesitábamos más que cualquier otra cosa. Mientras se preparaba para someterse a una cirugía en Houston, su seguro negó su petición de ir al MD Anderson. Estaba realmente asustada. Tenía mucho miedo porque sentía que mi compañía de seguros no les importa. No les importa si vivo o muero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Brad y Rebecca seguían orando. Luego, de la nada, la compañía de seguros cambió su decisión y decidió cubrir la cirugía e incluso pagar el viaje. Otra señal de que Dios acaba de entrar y cambia, cambia la historia y eso nos hizo, ya sabes, primero tenemos el informe del hombre, pero luego Dios entra y da su informe y la palabra dice que se supone que debemos creer el informe del Señor y confiar en eso. Y él va a triunfar sobre todo lo que tenga que decirse, porque él puede hacerlo. Finalmente llegó el día de la cirugía. Les dijeron que tomaría seis horas, pero solo dos horas y media después, la cirujana salió a reunirse con Brad y sus padres. Veo a la cirujana, que en ese momento era algo muy inmediato y pensé, ¿por qué está afuera? No se supone que el cirujano esté aquí ahora mismo y ella dice, bueno, ya hemos terminado, la pusimos sobre la mesa, la abrimos y el tumor prácticamente se cayó de su cuerpo. Los estudios muestran que Rebecca permanece sana y los Bichel se regocijan. Sabía que Dios me estaba diciendo, que escuchó mi oración y que incluso en los momentos en que sentí que no sabía dónde estaba y no sabía si me iba a curar y no sabía si iba a responder mi oración, Él estaba conmigo, tan cerca de mí que lo sabía, me estaba respondiendo a través de las palabras del cirujano. Hemos visto a Dios hacer cosas asombrosas año tras año. No todas son grandes, algunas son pequeñas y casi insignificantes a menos que estés buscando lo que Dios ha hecho. Pero podemos mirar hacia atrás y ver esas cosas y eso es lo que animaría a cualquiera a seguir. Mira hacia atrás y ve lo que Dios ha hecho. Mira cómo ha trabajado a pesar de las circunstancias y mira cómo lo ha hecho de una manera que es claramente su plan y no el nuestro. Y luego poder confiar en que la situación que estás atravesando ahora, Él puede manejarla.